X-300 Algunas cartas que he visto de cañones Algo así que Que algunos dicen que te infligen 300 de daño o algo así Que son continuos o algo así Una creo que está prohibida Y aunque le hizo efecto Pues no entendí muy bien porque estaba prohibida Supongo que por tantos combos Que luego se hacen Y luego vamos a ver Vamos a ver este dice Todos los monstruos que tu controles Ganan 300 de ataque Por cada TG monstruo que tu controles Pues Más que nada es un apoyo para los TG Un ataque de la victoria O un ataque de la derrota Hay estos sanos original O no sé es la primera colección legendaria de este tipo Que compro Bueno A pausar el video Para abrir Ahorita voy Hola buenas tardes Pues ya regresé con ustedes Ya abrí el último paquete Y quería más que nada Expresarles mi opinión En las publicaciones Que se hicieron antes De que llegara la 5D La legendaria colección Allá en Estados Unidos Y todo eso Aquí a México Había visto que la Más rara La más rara Carta que puede salir de aquí Es Bunny Enfines O algo así Una Trampa continua Que no permite que Nadie invoque especial Y yo pensé que me iba a salir En las 5 promocionales Pero bueno Lo importante Es abrir la colección Esperemos que en este último paquete Salga una Bunny En pines No por su rareza Y todo Sino porque también Se podría usar Más que nada La podría usar Bueno vamos a ver Las últimas 5 cartas Bueno Las últimas cartas Perdón Vamos a ver La primera es Tigi Tigi Catapulta Dragón Como les había mencionado Ay Gira 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 En esta carta Que ahí no se ve muy bien Bueno vamos a verla mejor En esta carta Pues es apoyo para los Tigi Y exactamente Nos salió un Tigi O no salió Vamos a ver su efecto Lo bueno que no está tan largo A ver Una vez por turno Tú puedes invocar Especialmente Hola Perdón Pues ya saben El error de la cámara Pero bueno Vamos otra vez A leer el efecto De Tigi Catapulta Catapulta Dragón Vamos a ver Una vez Por turno Tú puedes invocar Especialmente Un monstruo Nivel 1 Un monstruo Nivel 3 O menor Tigi Monstruo De tu mano O sea Invocar a otro Monstruo Tigi Del Arquetipo Tigi Pues no conozco Muy bien La verdad Pero Tal vez Hayga otro Monstruo Tigi Tuner O algo así Y ese serviría Más que nada Para hacer otra Sincronía Que a veces Los de Sincronía Bajos Algo así Como Algunos Pues son muy poderosos Por ejemplo Sincro Fórmula Sincron Algo así Que en esta colección También está siendo Muy buscada Y quien sabe Tal vez Nos toque O me toque Y como les digo Tal vez No conozco El Arquetipo Tigi Pero tal vez Hayga un Uno de Sincronía Y Así Ayude más A hacer otra Una invocación De Sincronía Un Monstruo Tuna Ay Ya Por tanta presión Ya ni sé lo que digo Bueno Ahí El lacito Bueno Muy buena carta Sigamos Vamos a ver Aquí podemos ver A Odin El padre De los Ashir Que Pasó algo muy gracioso Cuando tuve un duelo Y usé Prohibición Pues Quería Prohibir a Odin Porque Se me hacía El más peligroso Por ser el padre Y todo eso Pero Como no sabía bien Su nombre Pues Le dije al contrincante Pues El Ashir Pero no Como ya había invocado A Loki Y a Thor Pues me dijo A Odin Pues si a Odin Y es que Odin Es completo Padre de los Ashir No es como El otro Los otros Que dicen diferente Bueno Vamos a ver Vamos a ver Aquí dice Selecciona Selecciona Un Ashir Monstruo Que controles Hif Control Como Toma Algo así Cambia el control No sé Lo que me compunte Es una palabra Llamada Hif No sé bien Pero bueno Vamos a ver Lo siguiente Durante Durante La siguiente Enphase De tu oponente Destruye al monstruo Y luego Vanish A todas las cartas Que tu oponente Control Supongo que Gif Es para cambiar El control De un monstruo Ashir Y cuando esté Con tu oponente Pues Lo destruye En su Enphase Y retira Todas sus cartas Por lo que puedo ver Pues muy buena Carta Más que nada Para deshacerte De las cartas De tu oponente Y aunque A todos Los droolistas Nos duele Cuando nos Destruyen Un monstruo Cuando nos Lo vanichean O cuando nos Hacen una estrategia Así O O más que nada Dar el control De otro monstruo Pues si se siente feo Pero Hay que pensar Que es Para La victoria Y aunque Nos duela Pero hay A veces Hay que hacer Sacrificios Ojo No quiere decir Que no apreciemos A nuestras cartas Solo que Que a veces Como les digo Hay que hacer Sacrificios Y aunque es Uno muy fuerte Como el Dar un monstruo Pero es Para la victoria Pero por eso No vamos a dejar De querer A nuestras Preciadas Cartas Muy buena Carta Sigamos Vamos a ver Rosa Espléndida Rosa Espléndida Rosa Espléndida Nunca había oído De este De sincronía Como el monstruo De sincronía Que les mencioné Vamos a ver Si los encontramos Rápido No se quiere Dejar enseñar Bueno Bueno El otro monstruo De sincronía Que les mencioné El que El que El que Se parece Al espíritu De Shaman King Igual A la Rosa Espléndida Nunca la había visto Tal vez Porque no me Enfocaba Tanto en los De sincronía Si está Muy largo Su efecto Vamos a ver Lo que podamos Entender Es una excepción Por largo El efecto Vamos a ver Una vez Por turno Tú puedes Vanishar Un monstruo Tipo planta De tu cementerio Después Seleccionar Un monstruo Que tu pendiente Controle Divide A la mitad De su ataque Hasta el final Del turno Durante La fase De batalla Si esta carta Ataca Tú puedes Vanishar Un monstruo Tipo planta De tu cementerio Divide El ataque Del Divide El ataque Hasta el final Del turno Y después Esta carta Toma Puede hacer Un segundo ataque Durante Esta fase De batalla Pues Esta largo Esta complicado Ese efecto Pero por lo que Entendí Y espero que entiendan Pues estuvo muy bueno Ese efecto Más que nada Divide ataque Hace más ataques Y todo Y la verdad Se ve muy bonita Esta rosa espléndida Que para mi Es nueva Pero se ve muy buena Bueno Muy buena Muy buena Carta Sigamos Vamos a ver Otro Pariente Del Naranjita O el mismo No se Muy buena Carta Sigamos Un To know Where Un Algo así Este Cuando jugaba Con otros amigos Pues lo usaban mucho Que para la sincronía Regresaba Bla 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 Y todo Y lo bueno Que sale La verdad Vamos a ver Como dije Lo bueno Que algunos efectos Son cortos Vamos a ver Esta carta Puede ser usada Como un nivel Monstruo Como un monstruo De nivel 2 Para una Invocación De sincronía Si esta carta Es enviada Al cementerio Como un monstruo Para una invocación De sincronía Roba una carta Ahora veo Por qué es tan Bueno Más que nada Puede ser tratada Como 2 A veces La diferencia De niveles Cuenta mucho Para Para una invocación De sincronía Y Tiene Ahí Ya se va la luz En mi cuarto Perdón Pero se ve Muy bien Brillo Muy Muy bonito Y como les digo Pues es muy apreciada He visto que ha sido Muy apreciada Tal vez Por lo del nivel Y Que robas Y todo eso Muy buena carta Sigamos Ay No se deja No se deja Ay miren Ay No vamos a ver No vamos a ver Aún tenemos la Bueno Aún esperamos Una sorpresa Vamos a ver El siguiente Es Inmortal Terrestre Carayua Oye De j' Gonzalo